¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah, no! ¡Ese no! ¡No, no! ¡Dé, dé, dé! ¡Lo voy! ¡Ven! 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 Gracias. Gracias. Primera falta y ya Enzo empezaba a aprovechar. Y ya está. Mientras se ve en un momento, este es el tiempo. No, no, no. ¿. ¿Se acer a la hora? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Supirá, no? Gracias. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La monja la vemos. Gracias al confusión de que se camine. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Juárez! 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 ¡Juírez! ¡Juárez! 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 ¡Juuú! ¡Juárez! ¡Halaoizin! No sabía que estaba el partido Es un quilombo de fe Claro No había hasta llenado Sí, estaba horrible ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Queda hacer el cambio? ¡Huez! 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 ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Ocapi! ¡Huez! 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 ¡Gracias! ¡Bien! Ahí la pasa completita. Ahí la pasa. Ahí la pasa. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamoooos! En la cancha de los pecuarios Bien, Lomo, bien, bien, excelente Ah, por eso están en detracción Jó, bien, excelente Jó, bien, excelente Jó, bien, excelente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminando! ¡Volvete! ¡Tomo, quince! ¡Tomo, corre! ¡Tomo, corre! ¡Tomo, corre! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No digo! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, yo me brinco al resultado fuera de miedo. Pues si en Adria me llegan en la disciplina. Prueban a dar, porque son molestas. Vamos, listo, vamos. Vamos todo, eh. Espectacular. Vení. Muy bien, tomo. Acá, listo. Acá. Julio, ¿te puedes rodilla ahí al lado de la zapatilla, así me siento y me cambio rápido? Ah, Brian, vení. ¿Vení? Sí, sí, fue todo. Salió ayer, se ve que... ¡Sí! ¡Juré! ¡Dale! ¡Aquina de guerra! Hola. A ver, espero. Gracias, muchas gracias. Con la cero. ¿Los patos? ¿Los patos? ¿Los patos? ¿Los patos? ¿Los patos? Sí, diez minutos. ¡Bien! Siempre estaba bien de la formación recién la vino, está allí. Sí, está, está. ¿Está allí? Sí, sí, sí. El que no vino es osa. ¿Esto no vino es osa? No. Ahí, pero tenemos camis, ¿no? ¿Ves? Sí, estamos bien. Estamos bien. No me la ve nada, este tipo, yo también, porque ahora mismo, lo decía, es que es menino. El mate es guau, y algo, y algo. Te corriente todo. No, 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 no. No, 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 no. Así que... Ahora no lo caen con el ascenso de buen, no, 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 no. Una, otra vez. Están en la casa. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ بهazamanto! Hace un poco de calor. Es mucha noche, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Estando muy bien. ¡Bien! ¡Bien, Matio! ¡Bien! ¡Bien, Matio! ¡Bien, Matio! Nosotros mañana definimos... ¡Bien, Matio! ¡Bien, Matio! ¡Bien, Matio! ¡Bien! Me parece que fue uno de los que no... ...presentamos que no... Me parece que fue uno de los que perdimos... ¡Vaya listo! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! ¡Bien, Matio! ¡Bien, Matio! ¡No! ¡No! ¡Básicamente! ¡Bien, Matio! ¡Bien, Matio! ¡Bien, Matio! ¡Bien, Matio! Son bastante, pero me parece que... ...algunos jugaron como... ¡Suscríbete! ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer un pantano pesado? Cuando voy a la baile, voy a hacer un poca de Chodre. Me voy a correr... ¡La joyería! ¿Toma? Es que a mí me hace descomo que todo el ministro... Claro, que el aguante es el toque que las cargas... cuando ellos sigan corriendo. ¿Para cinco, no? Sí, Brian. Sí, sí, sí. Estuve atajando. Sí, pero que no había partido antes. ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, para allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jue, jue, jue! ¡Vamos, pelota! ¡Para allá, señores! ¡Gané, gane, gane! ¡Dame, gane, gane, gane! ¡Bien! ¡¿Si, como? ¡Ahí y en, Tomó! ¡Ah, que mala suerte! ¡Oh, ¡oh, no! ¡Hasta la vez que se ha hecho! ¡Gracias! ¡Pues, por ejemplo, 20 minutos de hora! ¡Pues, Pues, por ejemplo, 20 minutos de hora! ¡Pues, pues, 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 pues... ¡Aiguita que se ha hecho la patina! ¡Ay! ¡Vamos! hola sí todo muy bien Si no dice nada, no se da la vuelta, no se da la vuelta Bien, si, vamos Vamos, vamos, dale vos Bien Muy bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, todo bien Bien, todo bien Bien, todo bien Bien, tenemos los otros en la marca El problema es nuestro ¡Uff! ¡Tiro! Con un arquero y con un... El arquero y con un... Es otra cosa Es otra cosa El eje está completo, ¿no? Sí Será ahí, Joruf Será ahí, Joruf Tengo que empezar a sacar la pelota de ahí El equipo que está llegando Estamos atrasados Estamos atrasados Estamos atrasados Ojo, que arrancamos así porque Jim la iba a buscar al área Un centro que tiró a Andrés Bien cerrados El arquero y la piso de acá El que no cubre, el que va a matar El que va a matar Sí, sí, sí Paró para abajo Ah, paró para abajo Un montón Un montón Un montón Bien, bien, bien Muy bien Está el dedo, ¿eh? Muy bien, eh Sí Che, ¿estamos bien? Sí, sí Traslademos, traslademos un poco menos Un poco más con los pases Tres minutos, cinco minutos Un poco atrás No, no, no No, no, no Es que hay un nueve No estamos hablando de eso Hay un nueve arquero Mira, mira Está llegando ¡Bien! 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 Los viernes están complicados ¿Qué es lo que estás haciendo? Llegó El primer componente Un pleno Un pleno Un pleno Un pleno ¡Bien! Un pleno ¡Bien! Un pleno Gracias Gracias por ver el video 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 No, no, no 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 No, no, no 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 Esa imagen va a quedar bien, ¿eh? Salió, después lo etiquetamos. Vamos, vamos, sí. ¡Vamos, sí! ¡Ey! ¡80! Marisa, estaba yendo, ¿eh? 18, 17, en el que todos mis papás ya estábamos recantando las tradiciones. Y yo iba a decir, ¿por qué caras con ese aparicio? Ah, ¿qué pasa? A cada letra que decís. Me parece que va a escuchar toda esta. Bien probado. Ahí está, está, ¡ahí está, no! Ahí está, ¡ahí está, no! No, boludo, te lo mando los últimos hombros y... ¡Ahí está, no, bolsa! ¡Ahí está, saco! ¡Joder! 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 ¡Túquit! ¡Metete! ¡Metete! ¡Ahí! ¡Acá, acá! ¡Dale, dale! ¡Dale! Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.